Primeramente, agradecerle públicamente al club por darme la posibilidad de estar acá, la verdad que muy feliz, muy contento. Y bueno, continúo el fútbol porque todavía creo que tengo para aportar, lamentablemente no pude tener mucha regularidad en el Barcelona, y bueno, ahora pues hay una nueva revancha acá con el Kielcite, esperemos poder aportar, hacer las cosas bien, y bueno, aún me siento con muchas ganas, mucho deseo de jugar, de aportar, y esperemos que sea un excelente año en lo personal y en lo grupal, que es lo más importante siempre, para que el club pueda terminar de la mejor manera este 2019. Segundo, su contrato, ¿por cuánto tiempo es acá? Y a su vez, ¿por cuánto tiempo más podremos ver a Segundo Castillo? Por el momento el contrato es por una temporada, esperemos hacer las cosas bien y continuar, siempre el deseo es ese, pero primero vamos a priorizar de que, antes de lo personal, sea lo grupal, yo creo que si el equipo está bien en todos los aspectos, futbolísticamente, está muy bien en el torneo, pues también hay la posibilidad de que uno pueda continuar acá y seguir aportando, entonces el contrato por una temporada, esperemos, ojalá Dios quiera, que se pueda alargar mucho más tiempo, pero siempre priorizando de que lo más beneficiado sea el club, en cuanto a la parte futbolística, y en cuanto a la parte grupal, y en cuanto a la parte de objetivos. Segundo, antes de venir hoy al Kielcite, ¿hubo otras propuestas, o fue la primera opción? Bueno, había otras opciones, pero bueno, también conversando con la familia, también adaptada ya acá a lo que es Guayaquil, y bueno, también creo que este es un club para uno poder aportar, poder jugar, sentirse a gusto, así que decidimos por estas opciones, y la verdad que como te digo, agradecer al club también por darme la posibilidad de estar acá, y esperemos poder de mi parte devolverle toda la confianza, todo el anhelo que tiene el club de que sea una buena temporada, no un grupal y en lo personal. Es cierto, Segundo, que en algún momento en Barcelona se le ofreció el continuar, pero bajo otra índole. Sí, sí, tenía esas opciones, también como te dije en su momento, agradecido con el club por darme esa posibilidad, igualmente el profe Almada, que quería que pueda continuar haciendo parte del equipo técnico, pero bueno, aún tenía ganas de jugar, lo manifesté, se lo manifestó el profe, casi ya finalizando lo que es la temporada, y bueno, la verdad que me sentía que podía aportar aún algo más al fútbol, a mi club donde podía estar, y que ahora es Guadalquil City, y esperando la verdad ansiadamente poder iniciar el torneo y aportarle mucha ayuda.